La mayoría de sus canciones la componía en solo 4 minutos, escribió más de 300 canciones, en su mayoría boleros. El presidente lo mandaba a buscar constantemente para que fuese a cantar a su casa. El cantante Luis Miguel le ha grabado algunas canciones que se han convertido en una de las más exitosas de todos los días. Así también como José José. Entre los intérpretes más destacados de sus canciones también está Javier Solís. Tal fue el éxito de la canción que de ella se hizo una película. Este les compone las canciones en 4 minutos. ¿Sí? ¿En serio? Nada menos que Álvaro Carrillo. Antes de comenzar te invitamos a que nos dejes un like. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón. Álvaro Carrillo Alarcoma. Nació el 2 de diciembre de 1921 en la región de Costa Chica, México. Proviniente de una familia muy humilde, ya que vivían en extrema pobreza. Su padre era dueño de tres vacas y con eso mantenía toda su familia. Sin embargo, Álvaro estaba enfocado en pasar tiempo leyendo poesía o leyendo sobre mitología griega. Es a los 13 años que descubre su interés por la guitarra. 1940. Es cuando Carrillo ingresó a la Escuela Nacional de Agricultura. Para ese tiempo también comenzó a componer sus primeras canciones. A pesar de que llegó a ejercer su carrera en la Comisión Nacional del Maíz, no pasaría mucho tiempo antes de que el compositor terminar inclinándose hacia su amor por los boleros, las chilenas, los vals y las rancheras. Si por algo es recordado, era por la facilidad con la que llegaba a sacar sus canciones, incluso ayudando amigos y conocidos a dar serenatas de amor. Para ese tiempo también compone una de las canciones más populares del trío Los Duendes, Amor. Su talento llamaría la atención de gente metida a la política como el expresidente de México, Adolfo López Mateo, quien solía llamarlo a su casa para que hiciera conciertos privados, donde hasta llegó a ofrecerle cheques en blanco. Todas tus canciones son unos éxitos indiscutibles. Desafortunadamente, su carrera terminó abruptamente cuando murió en un accidente automovilístico el 3 de abril de 1969. Carrillo regresaba de Guerrero. Viajaban el cantante, su esposa, sus hijos Álvaro y Mario y su chofer. Iban de camino a la Ciudad de México cuando, en el kilómetro 11 de la autopista México-Cuernavaca, una camioneta guayín que iba en sentido contrario, chocó contra el vehículo donde se encontraba la familia. La familia regresaba luego de hacer una obra social. Los únicos sobrevivientes de aquel fatal accidente fueron sus hijos. Sus canciones han seguido siendo versionadas por artistas mexicanos e internacionales en décadas posteriores a su muerte. La canción Sabor a mí fue una de las más exitosas que compuso y una de las más bellas. En 1988, su vida fue inmortalizada en la pantalla grande, en la vida del cantautor, aquella película de título Sabor a mí, la cual fue protagonizada por José José.